Se ha filtrado también, o no filtrado, está en el ambiente que hoy presentarían sus renuncias. Y eso también ha generado una desinformación, porque en realidad lo que ellos están haciendo es declinar a participar en la elección de junio de 2025, porque eso les da derecho a que se vayan con las alforjas llenas, que se vayan con su pensión en los términos vigentes. Podemos no aceptar sus renuncias. Podemos no aceptar sus renuncias.